No crea que me veo y cae, que bella, que se ven mis tetas, no, no, no. Yo sé que mis tetas están feas, pero me compro lencería bonita y eso me encanta vermelas y me encanta que mi esposo me vea con mi lencería bonita. Así como clases de cáncer existen, existen diferentes formas de afrontarlo. Mi invitada de hoy decidió no solamente hacerlo público, sino usando sus propias palabras, hacerlo trabajar para ella. Hoy les presento la historia de Reina Medalla. ¡Chacha! Bienvenida a la edición de octubre de 2023 de Hashtag Resaltando lo Bueno. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de tu casa, por abrirnos las puertas de tu corazón y de una etapa tan delicada de tu vida que has decidido poner a trabajar a tu favor. Exactamente, han pasado 10 años y todo ha pasado. Y yo he pasado no sé por cuántas operaciones, he estado a punto de morirme tal vez tres veces y aquí estoy, estoy viva y estoy feliz y a mí me gusta sobre todo, Gisela, decírselo a la gente que no lo tomen como el fin del mundo, que no tomen el cáncer como muerte. Aunque a mí me dijeron, es muerte, no lo tomes como muerte, hasta que no te mueras estás vivo. Y mientras estás vivo hay que vivir, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué voy a morirme antes del tiempo? Tener cáncer es un drama. Desde que te diagnostican con cáncer, ya es como que, uy, uy, uy. La mayoría de la gente lo toma como que me voy a morir. En mi caso a mí me dijeron que me iba a morir. Eso sí me lo dijeron hace 10 años, que solamente me quedaban 4 meses de vida. Y entonces, pero yo no me sentía que me estaba muriendo. Entonces, yo, ¿por qué me iba a sentir como una moribunda? Iba a andar por ahí como que, ay, no voy a morir. Si yo no me sentía que me estaba muriendo. Entonces, decidí que, bueno, pues que ya el tiempo que me quedaba iba a ser feliz. Si de verdad me iban a quedar 4 meses, bueno, yo iba a disfrutar mis 4 meses. En ningún momento lloraste. Lloré en el momento que me dijeron que me iba a morir. En ese momento sí lloré. Sí lloré mucho, 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 mucho. Mi esposo me tuvo que recoger del piso porque yo tuve algo así como un desvanecimiento. ¿Qué edad tenías? 47. En ese momento tenía 47 años y mis hijos, mi hija acaba de terminar la secundaria. Iba a empezar la universidad y mi hijo estaba todavía como en tercer grado de secundaria. Entonces, yo sentía que yo no había terminado de criar a mis hijos. Eso era lo que más me dolía. Tú sabes, morirme yo no era, no me importaba tanto. Era cómo los iba a dejar si todavía no le había dado todas las herramientas que ellos necesitaban para enfrentarse al mundo. Y la verdad que más nunca lloré. Desde ese día más nunca lloré. Yo nunca lo tomé como el fin del mundo. Y la verdad que yo estaba bastante en paz. Y luego, cuando ya vinieron las operaciones, vinieron las quimios. Luego encontré un estudio experimental en Los Ángeles, en el cual me metí. Que tuvo muchos efectos secundarios. Pero realmente, todos los efectos secundarios siempre lo vimos como efectos secundarios. O sea, esto es algo que pasa porque estás tomando esto o te pusieron esto, pero va a pasar. Entonces, yo siempre decía, esto va a pasar. Estas son medicinas. Medicinas para el cáncer. Que yo no puedo dejar de tomar nunca. Y algunas de estas son para el dolor. O sea, yo si no me las tomara todos los días tendría dolor. Lo pongo en mi Instagram a cada rato. La gente me escribe. Es muy bonito lo que me escriben. Porque sienten que yo les estoy dando esa motivación para estar feliz. Para no tirarse a la cama. Para arreglarse. Para salir bonita. Porque mira, como te sientes. Como te vistes. Es como te sientes. Entonces, si te viste bonito y estás maquillada. Tú te ves en el espejo y te sientes mejor. Te sientes menos enfermo. ¿Para qué estar dando lástima? Para darte lástima a ti misma. La verdad que eso no es mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es alegría. Vivir, cantar, bailar. La verdad que sí salí calva bastante. Porque yo me sentía como una calva de moda. Así como los hombres que están calvos así. Ahora están de moda los calvos. Ahora están de moda los calvos. Claro, entonces yo dije, yo también voy a estar calva y de moda. Pero a veces, digamos, me quería poner como algo diferente. Me dejé amarillo. Entonces, por ejemplo, yo me ponía un sombrero. Bueno, realmente yo tengo cáncer en casi todo mi cuerpo. O sea, no es en un solo lugar. Es un cáncer de mamá, pero con metástasis. Tú tienes que tener un buen equipo médico que esté contigo. Que te quiera a ti y que te quiera salvar. Y tú lo vas a encontrar. Y uno sabe quién es. Lo identifica. Gran parte de tu vida, por no decir que toda, ha dependido mucho de tu imagen. Claro. Qué tan difícil fue dos grandes cosas. Uno, mirarte al espejo. Claro. Después de la mastectomía bilateral. Exacto. Dos, mostrarte al mundo con tu nuevo yo. Claro. Fue difícil al principio ver cómo mi cuerpo había cambiado de manera tan drástica y tan fea. Porque tengo que aceptarlo. Ya no tengo senos. Y lo que tengo son unas cirugías que no son ni bonitas. No es que una rayita aquí y otra rayita acá. Porque yo he visto unas fotos que se ven espectaculares. No, la verdad es que son bien feas. Porque son como, no sé, no tienen forma ni la de acá ni la de acá. Así que, y una está como aplastada de alguna forma. Mira, la verdad que es bien, están bien feas. El amor no ha cambiado, que eso es lo más importante. No ha cambiado el amor de mis hijos. No ha cambiado el amor de mis amigos. No ha cambiado el amor de mi esposo. Y cuando yo me di cuenta de que eso no había cambiado, ¿por qué yo me iba a sentir mal conmigo misma? O sea, si los demás me aceptan, como yo me veo ahora, me engordé, tengo panza, no tengo tetas. Las piernas ahora tienen unas venas horribles que antes no tenían porque todo se te afecta. Tienes los pies hinchados. Pero yo me siento bien conmigo misma. Imagínate cuando quería ser castaña. Ay, este castaño me encantaba. O sea, tú convertiste tu vida diaria en una obra de teatro. Mi amor, una obra de teatro. Y yo era una actriz diferente todos los días. ¿Cómo te daba a mi marido? Oye, una esposa diferente. Tienes que aprender todos los días a ser feliz. Eso no es una cosa que naciste con ella. No es algo que un día dice, ay, yo voy a ser feliz para el resto de mi vida. Bueno, es algo que todos los días tomas la decisión. Voy a hacer que ese desgraciado trabaje para mí. Porque después de todo lo que yo he gastado, pienso que a estas alturas yo debería obtener algo a costilla de ti. Yo soy actriz. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Qué lindo sería poder contar mi historia pero en el escenario. Solo que, por supuesto, sonaba como yo cuento sobre el cáncer sin que suene dramático. La verdad es que encontré un director, un dramaturgo que lo hizo, que lo logró. Hizo que la obra de teatro que se llama El inquilino, El inquilino es mi cáncer, que vive dentro de mí, que es un precarista, que es un rémora, que se vino a instalar aquí y no quiere pagar nada. Entonces eso fue un invento de él. Me pareció muy gracioso. Y después me dice, mira, la verdad que con esto él te está pagando. Él te va a tener que pagar. Y efectivamente con el inquilino él me está pagando porque estoy haciendo una obra de teatro que me está dejando dinero. Yo estoy entregando un mensaje poderoso y bonito a todas las personas que me escuchan que no te rindas, que vive la vida, que las situaciones difíciles se afrontan con valor, con fortaleza, con ayuda si lo necesitas, porque a veces sola no puedes. Trato de no abusar, por supuesto, de no ser una mujer consentida tampoco. Yo quiero seguir siendo la mujer que siempre he sido, fuerte, que maneja su casa, su hogar, su negocio, su propia vida. Y que yo me voy a morir el día que me muera, que va a ser dentro de muchos años, porque todavía no me siento que viene mi tiempo. Me voy a morir tan llena de amor, tan llena de cosas bonitas, tan llena de experiencia que me da la gente. Y sabiendo que yo le hice bien, aunque sea a una persona, que alguna persona la salvé de una tristeza, la salvé tal vez de un médico que no le estaba dando el seguimiento o la estaba ayudando realmente en la enfermedad que tenía. Cuando tú me dices, estoy llamándome doctor, tengo mucho dolor y tengo tres días con dolores horrorosos y no me contesta, ese no es tu doctor. Cambia, busca al doctor positivo, el que tú lo llamas y te va a contestar la llamada. Tú no puedes sufrir de dolor tres, cuatro días, eso es. Es más, una hora de dolor es un infierno. Y la verdad te digo que me han hecho caso. Dijen, están muy contentas. Me dicen, ay, qué diferencia. Entonces yo sé que le hice, le hice un cambio vital a esa persona. Le quité el dolor y esa persona encontró al doctor que la va a acompañar el resto de su vida. El diagnóstico no lo podemos cambiar y el dolor tampoco, pero el doctor sí. Yo amarro acá atrás, mira, lo amarré, ¿verdad? Le va dando vueltecita. Entonces aquí, mira, aquí yo me lo amarro. ¡Chacha! Mi amor, cuando yo salí así a la calle, por favor. ¿Qué piensas de la palabra guerrera? Bueno, mira que al principio me molestaba mucho. Yo decía, no me gusta que me estén diciendo guerrera porque yo no estoy guerreando y yo no me levanto de la mañana a guerrear. ¿Tú entiendes? Y yo todavía no me levanto a guerrear. Yo me levanto feliz. Lo que pasa es que como la palabra se ha puesto de moda, yo tengo que respetar que ellas se sientan unas guerreras. Lo que realmente estás haciendo es viviendo. No estás guerreando, tú estás viviendo. Y tú no le estás dando el poder a ese producto o a eso que está dentro de ti, en el lugar que esté. Tú no le puedes dar el poder. Otra de las frases que me llaman mucho la atención. Fulana perdió la batalla cuando llegó la hora de irse. No perdió ninguna batalla. Eso me parece muy triste porque, por ejemplo, yo en este año he perdido a cinco amigas. Todas tuvieron que sufrir con el cáncer, batallaron con ese cáncer, lucharon con ese... Igual que hago yo. O sea, había una que andaba con una maquinita que se inyectaba morfina. Con morfina se iba a trabajar. Y era trabajo de campo. Y ella se murió, pero ella no perdió ninguna batalla. O sea, ella se murió porque se tenía que morir, porque el cáncer es así, el cáncer mata. ¿Cuándo te vas a morir? No hay un día, ni hay una fecha, ni nada. Por eso yo digo que mientras estés vivo, disfruta que estás vivo. O sea, mientras no estés muerto, entonces estás vivo. Tienes que disfrutarlo. Estas son las pastillas que yo no me puedo tragar, porque son demasiado grandes. Y esas son como diez. Imagínate, mi esposo muy inteligente las volvió polvo. O sea, él las rellena los domingos. Por eso ya ves que se está acabando, porque esto es para hoy. Entonces tú tienes la cucharadita, la cucharadita que yo me le pongo a mi avena todos los días. Para mí ya no resulta ser sacrificios, ya resulta ser parte de mi vida. Es como las personas que tienen diabetes que tienen que tomar su medicina todos los días y inyectarse su coseta. Bueno, y lo ven como algo normal. Bueno, yo veo todo esto como algo normal y que es lo que me está dando calidad de vida y me está dando vida. Aceptas tu realidad. La acepto. Abrazas tu realidad. La abrazo, exacto. Y aprendes a vivir con esta nueva realidad sin pelearte con ella, muy por el contrario. Nos llevamos más bien, nos llevamos más bien. ¿Le enseñaste a quién más? Nada. Claro, mi vida. Así que la verdad, esta vida que yo tengo, yo no le puedo decir a nadie que qué bueno es tener cáncer, porque ojalá ninguna mujer tuviera cáncer. Otra cosa que yo siempre digo, tener cáncer es un sufrimiento, pero si lo vives de la mejor manera con tu equipo médico que te quiere y que te apoya, lo vas a vivir mejor. Esta es una mujer que fue desahuciada hace 10 años. Exactamente. Con solamente cuatro meses de expectativa de vida. Así es. Hace 10 años. Un cáncer metastásico al día de hoy. Ella no guerrea, ella hace las paces. Exacto. Ella abraza su vida tal cual como es, como le tocó y la vive de la mejor manera con su cáncer. Me tomó el atrevimiento de ponerme esto. Ay, estás tan divina. Porque hace un noviembre de hace cuatro años, nació Hashtag Resaltando lo Bueno, precisamente por un mensaje muy parecido a este. Claro. Gracias por todos los que nos han traído hasta aquí. Gracias a todos ustedes que nos han permitido llegar hasta un momento como este, de poder hacer un programa tan hermoso como este, llevar este mensaje. No se acaba la vida. Mientras no estés muerto, sigues vivo. Dice Reina Medallia, nuestra invitada de hoy, octubre 2023. Hashtag Resaltando lo Bueno. Soy Gisela Tuñón. Gracias por estar con nosotros. Porque de lo malo, ya hay bastante. Chau, chau. Vamos a ver. Aquí voy a aparecer Piratas del Caribe en vez de Chic y Jackie O. Gracias por ver el video.